Mi amor Es un momento enamorada Que se abrace bien fuerte I know a lot of girls want to pretend they're single But tonight, if you're with your man, hug them And if you're with your girl, just give them a kiss like this Tonight, you can do that, fellas You can be like, hey, baby Did you see what I did for you? I brought you to Sea Aventura, man Everyone ¿Será esto un sueño que te predije en verdad? Ya no te tengo ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible decirte que por fin ya no te amo? Ludo mucho amor y es como ver el pez de mal poder volar Y aunque te deje mal es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también enseñar no olvidar esto que siento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres tú, niña querida, la mujerera a quien yo amé a quien quiero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Quien inventó el amor de mi interior cuando te fuiste? Quien inventó el amor de mi o de ilusiones, salvó mi sufrimiento Llevo en mis venas la valla de tus besos, el fruto de este amor Y al fin del agua tú saliste ganadora, hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer No me hiciste nada, fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo, si me enseñaste a querer también Sé la maldad, es lo que siento, porque eres mi niña querida Mi amor, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Y con las manos arriba, con el mundo Arriba, arriba Será tu ego que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de resignarme por completo Ay Dios, serán dos cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Ay, pero hoy perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer también, enseñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, que sagrada este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor, debió dar instrucciones de vida, de sufrimiento Ayúdame Dios Dios me ha concedido, pero por lo menos verte, quizás porque rogué Me arriesgaste verte Pero hoy me he dado cuenta que no dale tu presencia si tú a mí ya no me amas Y en cada mañanita despertó un infeliz y yo soy uno de ellos Papá me dijo que no llore por mujeres y por ti eso es lo que hago No, 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 no Esta noche quiero volver a verte Conmigo contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte Conmigo contigo una aventura Show me Oh, please, my love Oh, please, my love